Organizaciones a favor de los animales no están de acuerdo con los puntos planteados por los legisladores locales en una reunión organizada por el Congreso de Quintana Roo en el edificio de representación ubicado en Cancún, donde también se dieron cita a manifestantes de grupos tanto a favor como en contra de la Ley de Bienestar Animal. Jorge Tzu León, presidente del Colegio de Veterinarios de Quintana Roo, criticó el punto medio propuesto por Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso, donde trajo a discusión la posibilidad de eliminar la muerte de las corridas de toros y las peleas de gallos a fin de no incumplir con las reformas y mantener dichos espectáculos. Sin embargo, los grupos defensores de los animales argumentaron contra dicha propuesta debido a los diferentes tipos de maltrato existentes en estas actividades y a otras similares, además de la muerte, las cuales son defendidas bajo el mismo principio que el legislador, pero que al final de cuentas, añadió Tzul, implica un maltrato hacia los animales. Contrario a los comentarios exhibidos por los impulsores de la reforma, los gremios Torero, Gallero y Calecero, manifestaron su inconformidad justamente al argumentar una radicalización en la toma de decisiones en caso de aprobar dichas reformas, las cuales atentan contra sus usos y costumbres al asegurar que los animales utilizados por ellos en ningún momento sufren maltrato, informó Paraluces del Siglo, Víctor Hugo Alvarado.